Vamos al tema, proyecto de reforma a la ley 1.24 del DNI continúa en palestra sin aclarar su modificación. A principio de esta semana se dio a conocer la información de que para esta semana se introduciría una modificación a la ley 1.24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, la cual ha causado gran controversia en las últimas semanas. De acuerdo a unas declaraciones del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. De acuerdo con la prensa nacional, Peralta indicó que luego de la introducción de la modificación a la ley del DNI, esta propuesta sería presentada a la mesa de diálogo para la aprobación de los sectores que han objetado la misma. Y que además añadió que asume la responsabilidad compartida, puesto a que el director de la DNI trabajó con su equipo técnico este proyecto y luego fue revisado por la consultoría. Sin embargo, en la noche de ayer, Somos Pueblo publicó una información que afirmó que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aclaró sobre la información publicada que le atribuye haber expresado que esta semana sería introducida una modificación a la ley 1.24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. En una carta remitida al director del nuevo diario, Percio Maldonado Sánchez, el funcionario precisó que lo que anunció en el programa más cerca, que se transmite los domingos por Teleradio América, fue la posibilidad de que la comisión designada rindiera un informe en el curso de la presente semana y que el mismo será discutido en la mesa de diálogo, no así que el Poder Ejecutivo sometería una propuesta de modificación como taxativamente, dice el titular de referencia. Ahí está la noticia, ahí está la información y vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la propuesta de modificar la ley de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI? O sea, la ley 1.24, hagan el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. ¿Qué opina usted sobre la propuesta de modificar la ley de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI? Adelante, Fulvio Ureña. Bueno, doctor, me pregunto esta prisa con esto y estas cosas. La ley se sometió, luego la ley, diversos sectores de la mancomunidad dominicana, de la sociedad dominicana, expresaron desacuerdo, bueno, pues se envió a comisión, hay que darle tiempo. Nosotros tenemos muchísimos años y hemos estado funcionando, mal que bien, pero hemos estado funcionando. Es cierto que el país necesita una ley y necesita un departamento de investigación como país que lo rija de una manera más unificada. Está en comisión, hay que darle tiempo. Son seres humanos los que están trabajando eso. No creo que esta ley haya que someterla a un fuego de tanta prisa, sino permitirle que diferentes sectores de la sociedad puedan participar, puedan emitir sus juicios, sus opiniones, sus sugerencias, sus debates, para que, bueno, pueda ser en los mejores beneficios para la nación, aprobada nuevamente. Entonces, digo, démosles tiempo. No es que eso se quede ahí eternamente, pero apenas hace unas semanas que fue enviada a comisión y que se está estudiando, se está reevaluando y se están aceptando los diferentes debates y las diferentes contribuciones que pueden ayudar a mejorar esta ley. Así que lo que esperamos es que sea lo mejor para el país, sea lo mejor para el país, porque de verdad también toda nación, especialmente la de nosotros, toda la nación que va en vía de desarrollo necesita ir reorganizando sus organismos. Sí, gracias, Fulvio. Saludo a Francis Rodríguez, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, amados. Buenos días, Fulvio. Buen día. Carolina Yedian y Mable Televidente. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a decir por bien que nos estén felices. Buenos días. Adelante, Carolina, con el tema. Bueno. Bueno, desde que se dio a conocer esta iniciativa o la búsqueda de que se aprobara, que se promulgue, esta ley, diferentes sectores se opusieron por las implicaciones que tiene, sobre todo en lo que tiene que ver con la confidencialidad, el derecho que tiene usted a tener privacidad, que tenemos todos los ciudadanos. Según el vocero del gobierno, en una nota de prensa, fundamentalmente lo que se busca con esto es combatir el terrorismo, el narcotráfico, la ciberamenaza, ciberacoso, todo lo que tiene que ver con el aspecto digital y la manera ilegal en que muchos delincuentes lo usan, y el aspecto de la corrupción. Por otro lado, nosotros tenemos la realidad de cómo se maneja la República Dominicana en aspectos del abuso de poder o el uso de poder, desde quienes dirigen las instituciones. Y estamos hablando de que todos estamos obligados a rendir información que según la institución, o en este caso el DNI, entienda o quien la dirige. Y todas las implicaciones que conlleva tú estar a merced de algún dirigente o político dominicano que esté en ese momento en la institución. Instituciones como la Sociedad Interamericana de Prensa y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con esas informaciones de confidencialidad o las fuentes, que es una preocupación muy válida. Usted estará obligado sencillamente, el Estado tiene la potestad de investigar a través de los mecanismos u obligarlo a usted a que usted tenga que dar información. Eso es por poner un ejemplo. La libertad de prensa, el derecho que tienen, por ejemplo, ustedes en el caso del derecho, donde se manejan información privilegiada con un nivel importante de privacidad para los labores que realizan, por ejemplo, el mismo tema médico y otros aspectos que podríamos nosotros, simplemente usted como ciudadano, usted estará a la merced y de manera obligatoria deberá de tener la disposición de rendir toda la información que le soliciten desde el Estado. Si bien es cierto que los Estados o las naciones tienen la obligación de proteger y salvaguardar la seguridad nacional, que es básicamente desde donde lo quieren enfocar, sus ciudadanos tienen derecho a la privacidad. Y si es algo que pueda contradecir lo que rige una nación o su carta magna, sencillamente no puede aplicarse, pienso yo. Ante todo esto, como lógicamente se veía venir diferentes organizaciones están en contra de esto, han sometido recursos al Tribunal Constitucional y en este momento ese es el debate a nivel nacional, que si fue en este gobierno, que si fue el gobierno, que si fue la... que la oposición también firmó. La realidad es que esta, como otras tantas leyes que buscan o amordazar o estar a la merced de quienes, repito, nos estén dirigiendo en ese momento determinado, porque en un país donde la institucionalidad, si bien es cierto que funciona, también es débil. Y aquí hay que saber lo que se hace a través de las leyes que aprueban esos legisladores. Muchas gracias. Bien, gracias a Carolina Medina. Vamos a dejar las imágenes ahí mientras tanto, porque el comentario debe ilustrarse, ¿verdad?, con lo que está pasando en esas imágenes. Y vamos a recibir entonces al compañero Yerlyán Lantigua con su comentario acerca del tema. Adelante, Yerlyán. Gracias, amado. Miren, que el destino para los que creen en el destino o que el creador del universo para los que creen en Dios, ¿verdad?, o lo que sea que haya, diría Ricardo de Jona, el niño extraterrestre que juega con nosotros a los humanos, me libre siempre de ser como ese señor que usted también doy, Antonio Peralta. que me libre siempre. Toco madera. No, no lo juzgue. Está, está aquí, aquí. No lo juzgue. No, ya, ya. Toco madera para que me libre de lo que sea que hayan, que me libre de ser como ese señor. He visto, he visto poca gente tan genuflexo, lambiscones, tumbapolvo como él. No. Pero, espera. Mira, el tú decirme a mí, yo asumo la responsabilidad de esta ley que mandó el presidente, el Poder Ejecutivo, que la firma el presidente y que no hay nada que pase en este país a nivel, que salga del Poder Ejecutivo que no tenga el visto bueno del presidente. Es un acto, honestamente, a calmer la vergüenza. Y por eso pido al destino, al creador del universo o al niño extraterrestre que juega con nosotros los humanos, que me libre de ser como ese señor. Toco madera. Pero tú crees en muchas cosas. No digo yo. Como son tantas cosas, ¿verdad? La que sea que sea, bueno. Ni judo. Se atrevió a estar. Entonces, señores, miren, ¿por qué? Que yo creo que esta ley ciertamente que hay que crear un sistema de ley. Y que los pensamientos entre líneas. De investigación que ya existe. Y bien que le den formalidad a través de una ley. Pero aquí no hay que ir muy lejos. Es que la sociedad le ha dicho al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo cuáles son los artículos que hay que modificar y están claros ahí. Se habló del artículo 9, se habló del artículo 11, se habló del artículo 26. Y yo creo, yo creo, que no haya hablado de eso en el país, que el artículo 22 hay que chequearlo. ¿Por qué? Porque le permite al ADNI usar fondos sin una cantidad y sin ningún tipo de explicación. Es decir, se pudiera convertir, no estoy diciendo que sea la intención del presidente o de lo que sea, pero se pudiera convertir hoy o mañana en una caja chica de los presidentes. porque ¿quién tiene que rendirle cuentas el DNI? A la única persona, según la ley, al presidente. ¿Pero qué dice el artículo 22? Vamos a leérselo para que ustedes lo vean. Dice, sobre los fondos, oigan bien, para el desarrollo de sus actividades de inteligencia, contará con una asignación de gastos, además del presupuesto que le va a asignar el gobierno, reservados. Oiga, una cantidad de gastos que usted no tiene que explicarlo para qué ni cuántos son, en cuyo uso se preservarán la confidencialidad de identificación de identidades, acontecimientos, lugares, fechas relacionadas a la misma. Es decir, ¿y para qué usted va a hacer ese cuarto? No, a usted no le importa. Seguridad nacional. Hay que tener cuidado con eso porque se pudiera convertir en una caja chica de los presidentes para hacer lo que ellos quieran. Eso es peligroso. Y no hablemos ya de los artículos 26, 9 y 11 que ya han sido demasiado debatidos en la República Dominicana. Sí, debo decirle que según el Tribunal Constitucional, qué bueno que existe el Tribunal Constitucional, que los derechos fundamentales, esta es la sentencia 0051-20, reciente, apenas tiene tres años, establece como, ¿verdad?, como precedente, que los derechos fundamentales tienen un carácter progresivo en la República Dominicana, pues además de sumar y reconocer derechos de esa naturaleza, hay que sumar prerrogativas derivadas de ellos, lo que significa que no pueden ser recortadas, reducidas, desconocidas o disminuidas. Los que hemos ganado no nos lo van a quitar. Muy bien, adelante, pero que Dios me libre de ser como ese señor. Bueno, ustedes recordarán que cuando esto estalló, ya yo había hecho el comentario aquí, estaba consternado en el hecho de que expusieran al presidente a decirle que era una ley propiamente buena y que tenía la revisión, pero como dice Yalian, y yo siempre para mí en su actuación he dicho que él lo que para mí es un paralegal, él es el individuo que es operativo en la oficina, pero no puede dirigir, Antonio, no puede dirigir, porque al presidente hay que blindarlo en todos sus actos y lamentablemente lo que hemos visto que con muy buenas intenciones antes hemos tenido que aceptar cuando se replegan y devuelven las cosas. Pues yo tengo que decir, Yalian, que la Fuerza Nacional Progresista, mi partido, el jueves pasado, llevó un proceso no de inconstitucionalidad, sino la propuesta de modificación, porque de lo que se trata es de organizarlo, porque hemos dicho y estamos al tanto de que Pelegrín Castillo cuando se hizo la reforma del 10 y luego siendo diputado propuso que se organizara el DNI y sabemos que es necesario para cualquier estado tener buenos ojos, buenos oídos, que lo libre de todo mal, para ponerlo en términos coloquial. El Estado necesita de buenos ojos, buenos oídos y esos buenos ojos y buenos oídos tienen que estar regulados. Y cuando tú hablabas del artículo 22 está contenido en la propuesta completa de reforma a la ley. Entonces, que el artículo 22 identificado en los fondos para el desarrollo de sus actividades de Dirección Nacional de Inteligencia dispondrá de los recursos económicos que se le asignen anualmente, no que ellos dispongan, en el presupuesto general del Estado así como de los recursos que éste reciba dentro de los acuerdos de cooperación con instituciones nacionales o amigas, porque el artículo precedentemente el 11 se modifica información previa a autorización judicial que es uno de los puntos que nos aterraba que un individuo sin formación ni siquiera policial mínima simplemente lo engancharan y le dieran una tarjeta del DNI creyera que podía ir a extorsionar a una persona sin una previa autorización o indicación de un interés que tenga la institución pero organizado porque todavía con esta modificación que nosotros proponemos sigo yo teniendo mis dudas con respecto al Ministerio Público que sí tiene la investidura para iniciar los procesos de investigación que requiera para judicializar o desestimar es así así es el sistema como un extra oficio puede tener las mismas funciones del Ministerio Público pero es que en el ámbito de seguridad nacional hay un artículo importantísimo que hasta yo mismo siendo constitucionalista lo obviaba el artículo 75 de la Constitución establece es deber de los ciudadanos cooperar o prestar servicios a las autoridades para acatar y cumplir la Constitución y las leyes respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas así como de obtenerse de abstenerse de realizar todo acto perjudicial a la estabilidad e independencia o soberanía de la República Dominicana de ahí parte todo entonces cuando tenemos una situación de institucionalidad nosotros tenemos que poner en condiciones de prever nuestro conocimiento a favor de el país y eso ha hecho con la propuesta de modificación de la ley 124 que crea DNI y el sistema SNI de la Fuerza Nacional Progresista y el Partido Reformista te lo voy a entregar bien bien muy bien miren en definitiva somos chiquitos la ley la ley la ley que estamos discutiendo que estamos tratando crea un sistema que es necesario en todo en todo en todo el mundo en todos los países o sea el sistema de seguridad nacional nace precisamente tras la muerte de Abraham Lincoln en Estados Unidos llamado servicio secreto en los Estados Unidos eso es lo que es el DNI aquí es el servicio secreto en los Estados Unidos y la investigación por supuesto tiene que hacerse con relación a cuestiones que son subrepticias que no pueden airarse esas son un tipo de investigaciones que llevan un cierto nivel de clandestinidad vamos a decir de manera subrepticia manera subterránea ¿no? porque usted no puede decirle a una gente mira yo te estoy investigando porque sospecho porque entonces tú le estarías dando armas al enemigo ahora ¿qué es lo que pasa con la ley? son dos problemas que tiene la ley nada más tiene dos problemas lo otro es interpretación pero básicamente el tema de que no respeta los derechos fundamentales sobre todo la intimidad eso por un lado y segundo crea una ley crea una institución más bien dos instituciones primero el DNI y el SIN o sea es decir el Sistema Nacional de Investigación y el Departamento Nacional de Investigaciones uno que es operativo y el otro que es una es una especie de conglomerado de todas las instituciones que investigan que tienen carácter de investigación las reúne en un solo cuerpo que es el Sistema Nacional de Investigaciones ahora bien ahora bien ¿cuál es el problema? fue además de los derechos fundamentales que mencionamos y que son los únicos que han tocado aquí tanto Yerian como Francia el tema básico es que crea un superpoder en mano de una persona que solo responde al presidente miren la ley dice ese señor el director lo elige el presidente pero el director elige al al inspector general de la entidad que tiene todo a todo exacto exacto a todo o sea crea al inspector que tiene jurisdicción nacional ¿verdad? porque es que se va a encargar de coordinar todos los elementos que trabajan con esta institución segundo al contralor general y administrador de la entidad es decir los cuartos que esa entidad va a manejar van a estar manejados directamente por el director tercero a todo el personal a todo el personal de la entidad es decir es un individuo que tiene mucho poder ustedes recuerdan el tema que fue incluso tema de una película el tema de Huber que era el director del CIA de la central de inteligencia americana es decir la CIA que se criticó en un momento y esa película critica todo el poder que concentró en sus manos este caballero lo mismo pasa con este señor esos dos problemas son los problemas más graves que tiene la ley lo otro como le digo es interpretación porque aquí se usó un tigraje y se dice en una parte sobre todo en el artículo 11 la ley ellos dicen a ver habla de los mecanismos legales toda la dependencia del Estado instituciones privadas o personas físicas sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía de los derechos de intimidad pero eso te queda en el aire eso te queda en el aire tú vas planeando con esa interpretación sencillamente porque yo le voy a decir una cosa la manera legal podría ser la que el director después que esté instalado y esté funcionando establezca para pedir información hay que hacerle una comunicación a una persona al interesado a la persona que sea y entonces eso se puede interpretar que eso es los mecanismos que la ley establece y se acabó porque legal exacto y está basado en el artículo 11 de la ley lo que quiere decir que es un tigeraje ¿por qué? porque ni siquiera un impedimento de salida se puede colocar sin la autorización de un juez juzgando en una medida de coerción todo lo que el DNI puede hacer está sujeto a una medida de coerción es decir a un proceso penal ante un juez eso lo quitaron según lo que dicen algunos que fue como entre en el camino del congreso para la presidencia de la república le quitaron esa parte que el proyecto original lo tenía según los que manifiestan y lo otro es ese gran poder que tiene el director señores que va a hacer lo que le dé su maldita gana con este país va a tener más poder que el presidente porque no tiene por qué decírselo todo al presidente y no hay comisión no hay ninguna entidad que esté por encima de él que lo que lo que lo que lo supervise ni que ni que la propuesta de nosotros ustedes lo van a leer se debe modificar y entonces entra a estar bajo condición de la diversidad de instituciones del estado sobre todo la armada castrense todavía esa es una comisión interna que es rija incluso el estatuto de la DNI la hace el director la guardia y la policía se creen dueños de este país pero señores escúcheme una cosa solo los directores de asuntos internos de cada institución no Gracias.